El plan Notificarte nace de una idea del conductor, del ingeniero Rovira, que nos pidió que en un año tan difícil para nuestros jubilados hagamos algo en lo social, una contención social, y en este caso el plan Notificarte es un plan de educación alimentaria que consistió en estos tres primeros meses de charlas de nuestras dietistas que recorrieron 27 delegaciones en toda la provincia y la entrega de bolsas alimentarias con 10 nutrientes básicos y una mejor alimentación. Y junto con eso tuvimos ciertos índices de nuestros afiliados pasivos y bueno, yo te diría que con cierta sorpresa hemos visto que entre sobrepeso y obesidad, calculando peso y estatura que eso se hace el índice de masa corporal, hemos detectado que el 91% de nuestros afiliados tienen sobrepeso u obesidad. O sea, solo el 9% tienen peso normal. Esto se evidenció más en nuestra provincia, en el sector nordeste. Creemos que la influencia de la alimentación brasilera con hidratocarbono tiene que ver. También tuvimos un 37% de tabaquistas, de gente que fuma, tuvimos un 83% de gente de nuestros afiliados con hipertensión arterial y tuvimos un 76% de nuestros afiliados con algún tipo de diabetes. Y es decir, esto nos da una idea que nuestros afiliados pasivos no están teniendo una buena educación alimentaria y no están teniendo una actividad física que ayudaría a prevenir las consecuencias de esa enfermedad. O sea, no solo nuestro objetivo es darle una bolsa alimentaria, sino ahora en esta segunda parte del plan de notificarte que va a seguir fin de febrero, fin de marzo, fin de abril como mínimo, es tratar de modificar los factores de riesgo que llevan a estas enfermedades, de corregirlas, porque realmente es preocupante que estos porcentajes altos de nuestros afiliados pasivos sean de enfermedades. Así que esto empezó siendo un objetivo de una contención social y ahora yo diría que un gran objetivo nuestro es tratar de corregir los malos hábitos alimentarios y de actividad física que tenemos. Para la gente que por ahí no está al tanto todavía, ¿dónde pueden acceder a los módulos alimentarios y si existe algún requisito? A partir del viernes de mañana están en todas las delegaciones a la provincia. En todas las delegaciones nosotros tenemos entre delegaciones y boca de expendio, tenemos 61 centros de atención en toda la provincia. Así que a partir, lo único que tiene que hacer es su recibo de sueldo, su carnet. Y bueno, en esto también somos inclusivos, no es solo el haber mínimo garantizado, sino como verán en el afiche, son aquellos afiliados que tienen un ingreso, digamos, menor y que no tienen sostén familiar. ¿Qué quiere decir? Aquellos que viven solos, que no tienen hijos o familias directas que los pueden ayudar, que se acercan a la delegación y van a ser incluidos en la entrega. Pero te vuelvo a decir, tan objetivo esto, es también que a fines de marzo, a mediados de marzo, empezamos nuevamente con las charlas de las nutricionistas y vamos a atacar estas cifras que tenemos de factores de riesgo que tienen nuestros afiliados para tratar de modificarlas, para la prevención en salud, ¿no es cierto? ¿Y sobre las charlas, a través de qué medios se pueden informar? Sí, bueno, a través de la prensa y nosotros vamos a comunicar directamente a través de las delegaciones, porque como el año pasado recorrimos 27 delegaciones, los delegados van comunicando a nuestros afiliados en las regiones, digamos, suponete, la delegación de Oberá convoca a toda la afiliada de Oberá, que tuvo muy buena concurrencia, pero eso se encarga en las delegaciones. Teléfono directo a los afiliados. Bueno, te quería anunciar también que lanzamos un programa nuevo, un programa especial nuevo, que es el diagnóstico prenatal, en el cual nosotros tenemos un plan materno-infantil. Dentro de eso incorporamos estudios para el diagnóstico prenatal, que es una ecografía entre las 12 semanas. En la misma chequera va a ir un papel que incluye la ecografía de las 12 semanas para detectar anomalías cromosómicas, que en este caso morfológica, que se llama transnucencia local. Después dos análisis de sangre, que se llama subunideta free y PAP, que es una proteína, y una ecografía morfológica a las 20 semanas. Con eso nosotros incorporamos dentro del plan materno-infantil lo que se llama el diagnóstico prenatal. Empezamos ahora, es totalmente gratuito para nuestros afiliados.